Y hola chicos, hola chicas de youtube, como están una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video Y hoy estamos en un video bastante diferente, hoy les voy a presentar los 8 objetos más difíciles de conseguir en Terraria Primero lo primero, este es un pequeño top acomodando dependiendo del tiempo que debes invertir en ellos Si eres una persona normal, que luego están de esos de, ah un bacula de slime, que bonito Y luego estoy yo tratando de conseguir un objeto de Mimic en el cual era el sitio incorrecto Si, así que a ese nivel estamos Y vamos a comenzar el top con el número 8, que esta es la tufa escamosa Esta es una montura del hardmouth que puede que no sea tan difícil de hacer, ya que si te lo propones se consigue sí o sí Pero la manera es el problema, pescar A ver, a ver, si me ponen a pescar durante 2 a 3 horas o minar con murciélagos, prefiero pescar la verdad, pero por muy poco Para conseguirlo tienes que pescar en una tundra de la bendición o cualquiera de las dos maldiciones Con un 1% si alcanzas el 50% de pesca, que ojo, no es nada sencillo conseguir el 50% O con un 2% si alcanzas el 100% de pesca Y aunque suene muy bajo el porcentaje de dropeo, este está en el número 8 ya que hay un bug que te facilita bastante Y si la verdad odias pescar al nivel de los murciélagos, mejor hazlo así, como mua Ahora vamos a pasar al número 7, la pistola de monedas Aquí en este nivel ya empezamos con los drops bajos Esta es una de mis armas favoritas porque con este se puede cambiar tu modo de juego al tener que estar viendo un ojo al enemigo y el otro a las monedas Y uffas, todos conocemos ese paro cardíaco cuando sale un crítico de una moneda de plata y crees que usaste las de oro Y ni de hablar cuando cargas platino y así de fácil desaparece de tu inventario Es un arma conseguida por la invasión pirata y créanme que es difícil conseguirla Pero al menos esta es divertida Y con las armas necesarias puedes llegar a hacer 3 invasiones piratas en un mismo día Pero, uff, amigo, el drop es bajísimo Así que escúchalo bien, escúchalo Con un drop de .01% de cualquier enemigo de la invasión .05% del capitán Y con un drop del .25% del holandés volador Que, ojo, .25 suena mucho, pero recordemos que no es ni 1% Así que en promedio tendrías que llegar a matar 400 holandés volador para que te salga 1 En promedio, obviamente Son demasiado bajos los drops Pero, la facilidad de poder hacer granjas de las invasiones piratas te lo facilita aún más Así que si ya tienes esta arma te sirve más de adorno que las 5 monedas de oro que te darán por ella Ahora vamos a pasar con el número 6 El hacha No te dejes engañar por su estilo visual ya que sí es un hacha Y a mi parecer es una de las mejores armas guión herramientas visualmente bonitas de usar Ya que dar un pinche guitarroso cualquier enemigo y que explote en el proceso no tiene precio El problema es que es una de las armas más raras de conseguir y no tanto por su nivel de drop Que también este es muy bajo Sino que tienes que vencer a plantera con un drop que va del .5% Ojo, .5 al 2% Y ahora si estas en endgame el problema no es matar a plantera Sino encontrar sus bulbos que eso ya es algo jodido Y no existe ninguna manera de para que salga fácil estos bulbos Ni invocadores que puedas hacer y así que buena suerte consiguiéndola Porque yo ya tengo una Ahora vamos con el número 5 Los cuales son las armaduras e ítems de los creadores Estas prácticamente consumen el tiempo dependiendo de que quieras obtener Porque te preguntarás tú, mi pequeño padawan ¿Quieres obtener alguna armadura especial? Es muy bonita, ¿no? Demasiado Ahora consultemos el drop de estas Ah, 5% en una bolsa de oro de jefes de hard mode Ah, ya, esta es baja, pero no tanto como otra Vamos a conseguir una de las armaduras en específico Es tan estúpidamente baja la probabilidad de conseguir una armadura en específico Que da risa Ya que este 5% aplica en conseguir solo un ítem aleatorio de los 31 ítems que existen Y ojo, estos ítems se pueden repetir Así que suerte consiguiendo la armadura entera de Loki Que para mí es la mejor de estas Vamos a pasar al número 4 La varita de la discord Bien, este ítem lo que lo hace estar en este número Es que, a pesar de la dificultad de que te lo suelten Este es necesario para poder vencer a Moon Lord en experto Ya que si llegas a él sin este staff Uh, amigo, estás en grandes problemas Te deja tepearte a donde sea que esté tu mouse con el costo de una pequeña vida Y este staff, útil útil, aparte de llevarlo con Moon Lord Pues la verdad, no llego a ver para qué otra cosa serviría ¿Y sabes qué es lo peor? La bendición subterránea Lo tienes jodido, ¿verdad? ¿Sabes qué es peor? Lo sueltan los caos elementales Con un .02% de probabilidad La verdad dirás Bueno, se pueden hacer granjas con estos Y, oh, amigo mío, no Todo porque los pequeños hijos de puta se tepean a donde quiera que estés Para hacerte la vida más difícil ¿Y te digo algo mucho peor? Solo la usarás una vez en tu vida y será inútil Ahora número... Ay, wey Ahora número 3 El báculo de slime Ese pinche tono norteño El báculo de slime Ahora vendrá el típico listillo de Ah, pues yo tengo ese báculo desde el primer mundo Y lo saqué de mi primer slime Ahora, si este es tan fácil de buscar Vamos, busca el segundo, quiero ver Que ya, bueno, a ver un tercero Hombre, si ya tienes el tercero, creo que quemaste la suerte de tu vida Y olvídate de un buen trabajo en un futuro, amigo Y si ya tienes el cuarto Ja, 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 prepárate muere virgen galán Ya que este pequeño staff solo tiene el .01% de dropeo O con el slime rosa con un alto y fogoso 1% de dropeo Si es que ya son raros los rosas Para que termine siendo tan absurdamente bajo el drop Y aún así con esas ya tengo el cuarto en mi mundo Lo que eso significa... Ahora el número 2 En este puesto ya estamos tan pero tan locos que no solo es un ítem Son varios Estos son los estandartes de enemigos de bajo spawn Así es, estoy hablando de el Dr. Látigo Tim y la ninfa Que cada uno de estos, ojo Cada uno te dan un logro Un puñetero logro por matarlos solamente una vez Ahora imagínate encontrarte los 50 veces y matarlos Claro, este es uno de los ítems que consigues por tiempo Si eres un loco viciado Más que por mera suerte Pero al final de cuentas lo terminas obteniendo, ¿no? Claro Claro, claro Si no es que primero sacan la actualización y te cortan el conteo de estos enemigos Ojo ahí, si quieres sacarlo que ya es en mayo 16 la actualización Amigos Así que a reiniciar el contador de esos enemigos con un nuevo personaje Sí señor O solamente sacarlos con el Heroes Moot Sí, sí, sí Ahora vamos a pasar con el número 1 Aquí está La creme de la creme ¿Qué te puede hacer gastar el tiempo más que los números pasados? ¿Qué puede hacerte perder tardes enteras sin tener resultados? ¿O ni siquiera un avance? ¿Qué solo malgastes tu tiempo sin ningún tipo de recompensa? Las malditas pinturas de la mazmorra Ya que estas se generan aleatoriamente en tu mundo También estas tienen un promedio de spawn de un 1% Un maldito por ciento de generación en el mundo Ahora dirás Ahora dirás Pues solo haces mundos hasta que te salga Y yo te contesto No es tan sencillo mi pequeño padawan Ya que generas el mundo Esperas a la noche Matas a esqueletro Entras a la mazmorra Buscas el 4 No sale Repites el proceso hasta que te salga Ahora Sin contar que el tiempo de generación del mundo en Terraria es amplio Y cada vez que lo generas es un 1% de probabilidad Ahora amigo Prepárate para estar todas tus tardes generando mundos Y no obtener ni un resultado de ello Y sabes que es lo peor Que al final de cuentas no sirvió que generara 50 mundos Si no se generó ni una sola pintura Y solamente habrás malgastado tu tiempo Y ahora chicos Si consigues ya estas pinturas La verdad es que realmente eres apasionado al Terraria Así que esto ha sido todo Yo sé Yo sé amigo Que me faltaron algunas otras Algunas se quedaron fuera precisamente Porque ya no entraban en el top Pero créanme que bajo ciertas circunstancias Pueden haber unos que pueden complicarse más que otros Así que bueno chicos Yo te lo dejo ahí a sugerencia De que hay una segunda parte de este video Muchas gracias por ver Esto ha sido todo Así que espero que des like Comentes y te suscribas Para que siga creciendo el canal Este es mi primer video que hago en este estilo Así que si te gustó este formato Házmelo saber en los comentarios También si te gustaría tener un tema en específico Házmelo saber Ya que bueno Yo ya tengo unos temas ya propuestos para mí O sea Ya tengo unos guiones hechos Pero quiero ver si realmente este formato gusta Y si pega igual que los otros videos Así que bueno No los dudes Así que bueno chicos Esto ha sido todo Nos vemos en un futuro Y... Bye